hola hola mi querido y adorado géminis cómo estás tú cómo te va espero y aspiro que te esté yendo súper vamos a ver entonces que nos quieren decir aquí los ángeles mejor dicho acá primero los mensajes de tu ser interno los mensajes de tus guías una sola cartita para ver qué mensaje te quiero mandar a decir cómo decir que hay qué mensaje escrito o lo que fuera hay para ti ay 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 mira esto mi querido y adorado géminis el amor ok esto tan sencillo como que si estás esperando a alguien nuevo a que venga este esto se va a dar viene un amor para ti esos son los mensajes que vienen de tus guías de tu ser interno si estás esperando a alguien del pasado muy probablemente esta persona pueda entrar de nuevo todo depende de las circunstancias y todo depende a quien le pueda resonar pero aquí de que hay amor hay amor de que entras en una etapa de amor vuelves a entrar o entras por primera vez a una nueva etapa a otra etapa con una persona nueva o con una persona del pasado indefinidamente pero hay amor aquí no están diciendo que es solamente para las personas que no tienen a nadie ni para las personas que están esperando a alguien es sencillamente para todos todos los que quieran sentir o esperar que venga el amor aquí está el amor presente qué bonito vamos a ver entonces qué te quieren decir también aquí los ángeles de la abundancia vamos a ver vamos a sacar aquí cartitas se me cayó esta bueno entonces esta será dios mío y dice haz tu trabajo oye bien qué bonitos son estos mensajes mira no basta con soñar o rezar también tienes que llevar a cabo acciones positivas de acuerdo con la orientación divina trabajar de manera coherente no trabajar de manera coherente tus prioridades las hará florecer como un exuberante jardín de flores es que has comprendido el mensaje si realmente lo quieres volver a escuchar echa tu vídeo para atrás y lo vuelves a ver si así que qué bonito está me está me está gustando mucho estas estos digamos estos mensajes tan lindos para ti vamos a ver ahora otra sección vamos a buscar hasta una pregunta mi querido que me dice y vamos a ver y la respuesta que te pueden dar en la respuesta del sí del no o del pasar yo voy a sacar tres cartas acá vamos a sacar y vamos a ver cuál será la respuesta y vamos empiezo con la primera esto es la emperatriz y la respuesta la pregunta la respuesta a que hay un sí pues algo que tiene que ver con una mujer y con tauro vamos a ver seguimos sacamos otra carta aquí también es si alguien con una mujer también y del signo de virgo y sacamos otra última carta y dice si también oye qué bien te salieron entre sí y vamos a ver en el fondo mira el fondo es ayayay mira una inteligencia emocional aquí que hay aquí viene el amor porque viene el amor aquí no hay duda mi querido géminis aquí hay verdades aquí hay muchísimas cosas que hay que entender motivaciones inconscientes un hombre dicen también aquí un hombre que puede estar tocando y tocando su vida emocional alguien que puede estar tocándote con su vida emocional puede ser justamente un signo de piscis porque los piscis son muy emocionales un buen amigo te puedes encontrar un buen amigo una buena amiga una emoción estable o una persona emocionalmente estable y madura todo esto puede ser lo que te puedas estar encontrando con esta carta del amor sabes así que para ti viene 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 el amor porque viene seguro vamos a ver aquí entonces que te quieren decir acá mira te puedes estar enterando también de alguien que pueda estar embarazado puede ser que a lo mejor estés esperando o quieras crear o procrear y puedas estar ya en el momento de hacerlo mi querido tauro hay una gran independencia acá también financiera sobre todo se está viendo o se verá para ti una gran prosperidad una abundancia no tienes por qué preocuparte pueden estar viniendo negocios de donde tú menos te lo imagines ahí quizás esa estabilidad pues y esa independencia financiera para muchos de ustedes sobre todo para aquellas personas que están iniciándose en un negocio independiente vemos por aquí también que hay decisiones importantes a tomar pero decisiones que no tienen que ver con los sentimientos decisiones que se están tomando como muy al pelo como muy fríamente pero decisiones importantes puede llegar el momento en que ya tengas una decisión tomada sobre todo con respecto a un ca un acuario pero no se nota o no pareciera ser que fuera para el amor sino más que todo decisiones de trabajo decisiones de de compañeros de estudio decisiones de alguna otra cosa que no tenga que ver con el amor y que pueda estar aquí aquí implicado un signo de acuario ok pero son decisiones como bien tomadas no te preocupes son decisiones que había que hacer cerrar un negocio comprar algo definitivamente te pones de acuerdo con alguien para finiquitar algo etcétera etcétera ok todo bien hasta ahora todo marcha muy pero muy bien entonces ahora mi querido y adorado geminis vamos entonces a ver qué nos quiere decir aquí las cartas yo quiero sacar primero que nada unas letritas unas iniciales acá tres que voy a sacar tres corazoncitos de letras y vamos a ver qué nos quiere decir estas letras aquí qué letras son mira tenemos tenemos la h tenemos la zeta y tenemos la q ok la q la z y la h por si te interesa o si te resuena definitivamente vamos entonces a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas por aquí vamos y ya esto es como decir las próximas acciones o manifestaciones energéticas de tu personita de interés mi querido gemini vamos a ver qué nos quieren decir las cartas entonces la primera carta ya te la voy a la voy a sacar la primera carta es la energía que esa persona de tu interés está sintiendo por ti en este momento la energía que le estás haciendo ver le estás haciendo sentir ok vamos pues entonces corto acá pero antes que nada vamos a ver el fondo de este mazo justicia se está haciendo justicia o esta persona lo que quiere es justicia alguien que se está balanceando ya alguien que sabe ya cómo es todo si tuvieron algún 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 problema una pelea una discusión un altercado esta persona probablemente ya está entendiendo todo ya se está calmando ya sabe cómo es todo ya hay cierto equilibrio en la situación ok vamos pues la primera carta de esta persona esta persona siente y desea que necesita hacer un cambio de ciclo quiere hacer un cambio de página esta persona quiere de verdad limpiar su dosier contigo quiere de verdad definitivamente hacer una limpieza grande fíjate tú que ya dos arcanos mayores este y este una lectura bastante importante vamos a ver qué otra cosa puede estar saliendo acá ok vamos a sacar primero todas las cartas hay no mira esta persona mira lo que siente el deseo de venir a hacer una o venir a proponer una reconciliación y quiere abrir otra vez entrar por ese portal ese portal de amor que hay allí con ese dos de bastos una persona que está esperando fíjate mira lo importante que es esto lo que te quieren decir palabra cierta lo que te quieren decir esta persona está haciendo tratando o piensa en este momento hacer un cambio de ciclo porque al final lo que quieres como decir hacer un cambio consigo mismo para luego en el futuro brindarte algo mejor quizás a lo mejor esta persona de verdad se ha descuidado mucho en muchas cosas quizás a lo mejor tú misma le has dicho tú mismo le has dicho que no merece que tú no mereces una persona así que sea tan dejada que sea tan que no tenga ambiciones que sé yo ahora esta persona está haciendo sus cambios sabes sí que te lo digo y mira lo que viene esa persona quiere trabajar por ti quiere trabajar por la relación y si aquí hay una decisión que se va a tomar o que prácticamente se estará tomando es una persona que no se siente bien en donde está es alguien que quiere venir a través a poner orden mira cómo se siente está en en su duelo de amor pero si mira no hay mira qué bonita las cartas de verdad déjame lanzarlas todas de una vez y mira es cierto esta persona definitivamente quiere entrar de nuevo en la relación pero ya de otra manera quiere entrar ahora con otra perspectiva quiere ofrecerte algo quizás algo que tú te merecías y que por alguna razón esta relación por algo se terminó esta persona también aquí con esta última carta no quiere decir que no tenga ya la oportunidad con este as de de oros invertido si tiene todavía quizás la oportunidad de volver otra vez pero necesita luchar y trabajar un poco más esta tierra esta tierra es el amor tiene que trabajarlo un poquito más si realmente quiere volver qué ministro eres de las personas que no te conformas con nada eres una persona que te con que 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 necesitas de que como digo tú necesitas que la persona que esté contigo te demuestre que te representa entonces si esta persona hizo su desastre o hizo cualquier cosa pero también ha sido una persona dejada te ha te ha decepcionado te dice te decepciona de todas todas entonces esta persona ahora está algo bloqueada eso sí porque necesita hacer esos cambios de ciclo si tú estás esperando esta persona que regrese mi querido géminis tienes que esperar un tiempo a que esta persona se regenere porque siente que de verdad a lo mejor no fue suficiente lo que te pudo dar por lo que haya pasado yo siento acá yo siento aquí en esta lectura mi querido géminis de verdad que fue que tú le diste a esta persona un tiempo para que empezara a como digo a despertar una persona un poco dejada una persona un poco que quizás a lo mejor tú no le veías como digo no le veías aspiraciones a la persona entonces te fue desencantando poco a poco cierto géminis entonces llegó el momento en que quizás a lo mejor estando ya tú todavía en la relación ya estaba sintiendo que esta relación le quedaba poco tiempo porque no estabas viendo quizás un surgimiento tú estabas levantándote y esa persona en verdad atrás atrás y eso te decepcionó te desencantó te desilusionó tú idealizaste un poco esta persona y ahora cayó como quien dice entonces estoy viendo que pueden suceder dos cosas según me está diciendo aquí el tarot el veredicto final o bien sea esta persona termina por regenerarse y demostrarte que si puede hacerlo y que puede haber una nueva oportunidad o definitivamente tú vas en busca de otra cosa porque tú lo que estás buscando es estabilidad cierta estabilidad con tierra cierta estabilidad que puede ser también que puedas presentarse ante ti un virgo un capricornio o un tauro entonces tú lo que necesitas en este momento más que nada es estabilidad esta persona si quiere venir como decir a digamos a poner orden acá ha trabajado bastante en verdad se ve que necesita hacer más el esfuerzo va a querer buscarte nuevamente a ver si reinicia nuevamente esto no lo sé si estará todavía tiempo yo lo estoy viendo no sé no sé tengo como un cierto un cierto dejo de de dudas acá de que tú puedas aceptarle de nuevo no sé te veo con una decisión aquí bastante contundente pero tú sabes no el que le resonó le resonó para algunos de ustedes sí para los otros de ustedes quizás no tanto así que vamos a ver qué nos quieren decir las cartas aquí qué mensaje te puede estar mandando esa personita a través de estas cartas o de esta lectura o también un mensaje de sus guías o de tu ser interno vamos a ver qué te dicen vamos a ver si me las quiere sacar si me quiere sacar una carta se cayendo 3 aquí guau viene para quedarse esta persona en caso tal te están diciendo que si viene viene para quedarse quizás por otro lado como te lo dije anteriormente quizás tenga que resignarse y te dará explicaciones aquí yo estoy viendo dos bandos definitivo estoy viendo una parte de géminis que definitivamente no 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 ya me decepcionaste me decepcionaste y si me decepcioné ya no me puedo volver a a ilusionar no puedo no 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 lo puedo hacer entonces sales de la sales de esto sales de esta situación y te vas para el futuro y quizás esto lo que nos quiera decir ahora el veredicto final pero también puede suceder que esta persona viene para quedarse te dará explicaciones también pero viene ahora con otra situación en la que tú digamos bueno le vas a dar una una oportunidad vamos a ver entonces qué tal le voy a dar una oportunidad a ver qué pasa pero con condiciones pues así mismo es porque gemini gemini es duro gemini no es tan fácil que no te lo digo yo entonces vamos a ver qué pasa de acuerdo así que si tú eres ascendente de este signo esta lectura también pudo haber sido para ti y gemini si tú conoces tu ascendente busca también tu ascendente en los otros signos a ver qué más te dicen de acuerdo así que ahí te estoy dejando yo mi querido y adorado gemini con esta lectura vamos a ver una cartita que nos quieran decir los ángeles una una respuesta angélicas a ver qué nos quieren decir de acuerdo se me cae voy a tomar esta que te mantengas positivo que te mantengas positiva todo el tiempo positivo positiva lo que va a venir va a venir para ti así que ahí nos vemos con otro próximo vídeo para ti mi querido y adorado gemini nos estamos viendo bye bye